Buenas tardes. A mí me interesaría, Javier, que nos resumieses un poco cuál fue tu experiencia escolar. Y si crees, porque yo provengo de un centro público con eliminación de barreras en el que el número de alumnos, desde luego nos acostumbramos a decir con discapacidad, o sea, estaba en el ambiente y estoy completamente de acuerdo con que a nadie se le puede definir por aquello de lo que carece, porque entonces sería como si a mí, por ejemplo, me dijeran la casi guapa. Bueno, pues no hay derecho, ¿no?, a que a uno lo llamen por lo que no es. Pero yo sí querría que nos comentes tu experiencia escolar y si crees que se ha avanzado en estos términos. Porque yo tengo una experiencia que no es del todo negativa, pero claro, muy reducida al centro concretamente de Escuelas Bosque, que está ahí junto a la de esa de la Villa. Entonces, me alegro de que me hagas esa pregunta. Se acepta la pregunta muy bien, muy profesional. Porque yo no estaba cuando preguntaron eso. Es decir, la realidad es que yo no tuve ningún problema en la escolarización de ningún tipo porque yo caminaba como un señor era un ciudadano de primera entonces. Con lo cual, yo tuve un accidente cuando tenía 28 años, con lo cual ya había superado todas las barreras ya de golpe. O sea, tuve el momento oportuno, ya esperas a terminar la carrera, te pones a curar. Pero no seas tan listo, pero luego has ido al colegio y has visto qué pasa, ¿no? Sí, lo que pasa es que opinar sobre una realidad ajena es bastante complicado. Yo sé lo que pasa, sé que a la gente se discriminan las escuelas, sé que no se las deja pasar, sé que ocurren cosas tan curiosas como que te ponen clases en un aula a la que no puedes acceder y dices, cámbiala de aula y no te la cambian. O sea, yo sé que la escuela sigue siendo plenamente discriminatoria, lo que digo es que yo no la he vivido en carne propia, ¿no? Entonces, yo, afortunadamente para mí, viví como ciudadano de primera hasta los 28. Y luego, de los 28 hasta aquí, ya he sido ciudadano de segunda. Al principio íbamos a traer un ponente que era desde la infancia, te pesaría carísimo, entonces hemos traído a este. Que como ha tenido una infancia bien, pues es más barato. O sea, porque es que, claro, traer a un tío en toda regla, pues es que salía, era un presupuesto para ICA de enorme. Entonces, pues está este que ni chicha ni ni mora, que al final ha disfrutado 28 años, es que se queja de Valdez. Es el típico, típico, que todo le parece mal. Con lo cual puedo hablar de oídas. O sea, de oídas son, ahora hay dos denuncias en Galicia por personas con diversidad intelectual que las quieren meter en centros educativos especiales, cosa que contiene bien este documento, pero no hay tutía. Entonces, y ahora la Junta quiere denunciar a los padres por abandono, porque quieren que sus hijos vayan a un colegio como los demás. Y eso, ¿a quién se le ocurre? Entonces, ¿qué hacemos con los colegios especiales estos? Sí, y yo, por ejemplo, yo no conozco muchos casos, pero conozco uno concreto nada más, y por eso me refiero a él. Es de colegio privado, no es de colegio público. Y es de colegio privado porque es un niño que viene en idiomas de serie, porque su familia no son de aquí, entonces tenía que meterlo en un colegio que hablara inglés mientras ellos temporalmente están en España. Y es un niño que viene en silla de ruedas, pequeñito, ahora nueve años quizá, cuando esto empezaba tenía ocho o siete. Y ellos, los padres, el colegio lo admitió, pero el colegio no tenía infraestructura para el niño. Entonces, los padres que tenían dinero y con el apoyo de alguna otra gente tuvieron que pagar que se hiciera rampa en el colegio y tuvimos, bueno, tuvieron que pagar, o los que ayudamos, financiamos a que la ruta escolar se hiciera para que subiera a silla, porque tampoco lo tenían, ¿no? Pero claro, eso es una chapuza, no es un sistema, ¿no? Es un niño que tenía la suerte que sus padres tenían dinero y cuatro pringados de al lado le han prestado algo. Pero si no, ese niño no hubiera ido en Madrid al colegio, en idiomas, a lo mejor en un colegio público podría ser, pero el caso de ese bar no valía para nada. Pero el problema es que estamos acostumbrados a esta famosa solidaridad, ¿no? Esto de yo te ayudo cuando en vez de cumplir la ley. Pero esto abarca toda la administración pública, es decir, primero tienen que leérsela y después cumplirla. Y luego cuando van a cumplir dicen, es que no tenemos dinero. Dicen, no, no, a ver, no tenemos dinero, no, dinero hay, lo que pasa es que te lo estás gastando en otras cosas. Entonces, en el sistema educativo español esto ocurre todos los días, hay discriminación permanente por ser diferente. Claro, pero yo, fíjate, no tiene que ver con lo vuestro, pero sí que tiene que ver con la generalidad. Y da la impresión de que en este país todavía, ojalá algún día lo haya, o a lo mejor lo había antes y se ha quitado, que no lo sé ya, porque no estaba, un sentido de sociedad, ¿no? Es decir, estereotipando un poco el tema, porque siempre todos son estereotipos, la idea general aquí es a ver si me toca la lotería y me voy del barrio este, que es una mierda, en lugar de a ver cómo arreglamos este barrio para que sea más agradable. Entonces, esa falta de sentido de comunidad es lo que hace que no haya una presión social en casos concretos, como que decir que en otro entorno, a lo mejor ocurre el caso del niño este y tal, y a lo mejor es el propio colegio, los propios padres del colegio, los propios alumnos, los que tal, que dicen que hay que coger a este y obligar a la administración, a quien sea, que ponga ahí la historia, ¿no? Pero, efectivamente, vivimos en una sociedad en la que es más individualista, es más tonto el último, ¿no? Y más que se busque la vida, ¿no? Y de todas maneras, el ponente Caro, que no ha venido, pero que me lo ha contado, digamos, que sí, que él nació, y básicamente el que ha conseguido acabar los estudios... El parto fue dificilísimo, nació con silla de ruedas y fue un parto para madre, unos pirones, pero fatal, ¿eh? Casi, casi hubo que hacer cesárea, porque es que venía la rueda de lado, infelible. Esta persona que ahora tiene una titulación superior y ya está estudiando su segunda carrera, siempre son los MacGyver, los supermanes, ¿no? Los que han conseguido sobrevivir a viento y marea, se han subido a brazos de no sé quién para que les llevara, cuando hacían la universidad les subían entre cuatro compañeros de la universidad para arriba, luego para subirse en el autobús se subían ahí con el conductor que se bajaba, etcétera, etcétera. Entonces, sí que ha llegado gente a estudiar, pero siempre han sido los supervivientes, ¿no? Los supervivientes de un sistema completamente agresivo y discriminatorio.